Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este domingo 6 de noviembre 2022. Este fin de semana ha transcurrido lluvioso en muchas localidades del territorio dominicano por la combinación de una onda tropical y de una vaguada, así también los vientos húmedos del Atlántico, arrastrando toda esa nubosidad hasta nuestra zona de pronóstico e incrementando el potencial de precipitaciones. Para hoy seguiremos también con las posibilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. La onda tropical se ha alejado hacia el oeste, pero dejará remanentes nubosos en nuestro país, suficientes para aportar lluvias a partir de esta tarde. También la vaguada permanecerá al norte de la región del Caribe, incidiendo en República Dominicana. Será después del mediodía que aumente la nubosidad. Ahora en el transcurso de la mañana se espera un firmamento parcialmente nublado en gran parte del territorio dominicano, despejado para muchas localidades. Cerca del mediodía tendremos en las condiciones meteorológicas del territorio nacional y iguales condiciones atmosféricas en República Dominicana. Esto todavía porque la nubosidad y la humedad no se habrá activado en nuestra región. Pero después del mediodía, las condiciones del tiempo estarán presentando en el territorio dominicano un incremento de posibles precipitaciones hacia el noreste del país. También la región del Cibao, la cordillera central, algunas localidades del sur y algunas localidades de la zona fronteriza. Al final de la tarde, el panorama meteorológico estará presentando precipitaciones en gran parte del territorio nacional, pero concentradas principalmente hacia la zona norte, la cordillera central, también hacia el noreste. Algunas localidades del sureste, incluyendo la capital dominicana, podrían experimentar algunas lluvias dispersas. Hacia el noroeste y zona fronteriza podrían desarrollarse algunas lluvias también hacia el suroeste del país y hacia la cordillera central. Y para la noche, el panorama meteorológico podría tornarse más lluvioso todavía hacia la región del Cibao. También hacia el noreste, la zona montañosa de la cordillera central. Algunas localidades del sur, del suroeste, también hacia el noroeste. Esto por los efectos de la vaguada que estará en combinación con los remanentes de la onda tropical que ya se han alejado del territorio dominicano. Vamos a ver mañana cómo estará comenzando la semana laboral. El firmamento parcialmente nublado, una reducción de las precipitaciones se espera para este lunes en el territorio dominicano. Bueno, solo tendremos el aporte de algunas lluvias dispersas hacia la región del Cibao, también hacia la cordillera central. Esto por los efectos que ha dejado la vaguada y los remanentes de la onda tropical. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas. El sol con su salida para hoy a las 6 y 42 de la mañana. Se pondrá a las 6 y 5 de la tarde. Tendremos 11 horas con 23 minutos de luz solar. La luna saldrá a las 5 y 2 de esta tarde. Y se ocultará mañana a las 5 y 51 de la madrugada. Está en fase creciente con 96% de su superficie visible iluminada. La temperatura para Santo Domingo, 30 grados Celsius, la sensación térmica a 35 grados y el contenido de humedad de un 77%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes. Creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas. Al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. AES Dominicana. AES Dominicana. AES Dominicana. AES Dominicana. AES Dominicana. AES Dominicana.